queridos amigos vosotros no sois nuestros enemigos nunca lo habéis sido siempre las élites estos que siempre se esconden como cobardes detrás del poder siempre han intentado enfrentar a los humanos para que nos matemos entre nosotros para que seamos débiles para que estas élites siempre acaben triunfando y acaben abusando y acaben esclavizando a nosotros muchas veces han utilizado pues las religiones, las guerras de religiones para que nos matemos entre nosotros otras veces las ideas políticas, que si comunismo que si capitalismo, que si nazismo, que si fascismo, todo lo mismo detrás hay las mismas élites podridas que juegan como si fuéramos monigotes pero ahora se ve que se han dado cuenta de que ya no somos capaces de empuñar un arma para matar un hermano porque piense diferente a nivel ideológico, a nivel de religión, a nivel de otras historias y ahora se han ideado otra historia una falsa pandemia la dichosa pandemia de COVID y así el año 2020 ya era aquello pues un poco triste de pensar que había gente que tenía miedo de COVID y otros que no lo teníamos que sabíamos cómo curar una gripe que no es nada más que una gripe ahora lo están reconociendo ¿no? pues han dado una vuelta más de tuerca y han dicho ahora vamos a darles la solución la teórica solución que son las personas y que se peleen entre ellos ¿no? los que están basados y que no los que no lo están para nosotros los basados pues pues tenemos que decir pues os agradecemos que hayas hecho este sacrificio de experimentar un artilugio no probado un experimento porque con el tiempo sabremos si os ha dado resultado o no pero nosotros los no basados somos la parte del placebo que hubiera tenido que hacerse en cualquier experimento médico como es este saber a quién o como mínimo poder decir los que no están basados con una vacuna de porquería como es esta sino con un placebo si hubieran tenido los mismos efectos favorables o negativos los basados como los que habían tenido el placebo nosotros estamos haciendo el placebo por tanto también nos tenéis que apreciar nuestro trabajo nuestro riesgo de correr un riesgo tremendo en no vacunarnos nosotros apreciamos a vosotros y no tienen que conseguir que nos dividan también entre vacunados y no vacunados y que estamos entre nosotros que nos matemos sino físicamente si pues odiándonos separándonos amigos familiares que ya no se pueden ver por por si si uno está vacunado y el otro no lo está eso tiene que acabar nosotros estamos demostrando nosotros estamos demostrando cada día que no nos da miedo abrazar a personas que han pasado COVID ni a personas vacunadas a pesar que dicen que los vacunados contagian más que los no vacunados ¿no? nosotros estamos haciendo este ejercicio no sé cómo decirlo de comprensión hacia los demás también nos pedimos la misma comprensión a los que estáis en el otro lado porque no tenemos que caer en el error de otras guerras mundiales de otras guerras desde los inicios de la humanidad de que tengamos que matarnos entre nosotros yo creo que ha llegado al momento y decir basta nuestra esta parte nuestra estamos dando cada día muestras de cómo podemos combatir esto que han dicho que era una pandemia y sabemos cómo combatir otras que seguramente están pensando también en implementar si esta les fracasa tenemos que formar un solo bloque y por favor vamos a abrir nuestras mentes vamos a tener necesidad de abrazarnos otra vez todos nosotros ya nos referimos para ello desde Dulce Revolución vamos a convocar ya esta primavera actos masivos de encuentro de vacunados y no vacunados vamos a fomentar estos abrazos entre todos porque si el año 2020 no pasó nada con estos actos que hacíamos irreverentes y el 2021 cómo va a pasar ahora ya con la experiencia que tenemos os animamos a esto a que no nos enfrenten más vamos a acabar con ellos no físicamente vamos a acabar pues con su poder que tienen de manipulación de la sociedad y lo vamos a hacer este año 2022 nos vamos a encontrar todos y no vamos a celebrarlo venga un abrazo un abrazo a todos y no vamos a ver y no vamos a ver un abrazo a todos y no vamos a ver